Las cristalinas aguas del lago de Ilopango fue el destino preferido de turistas este viernes. Ya sea por la cercanía o por lo económico del lugar, hubo lleno total. Cientos encontraron diversas razones para escogerlo como destino para vacacionar. Aprovechando la vacación. Estando de las aguas del lago de Ilopango. Sí, así es. ¿Han encontrado el lugar? Bastante bonito y bastante tranquilo. Para pasar en familia está muy bien. Yo creo que primeramente por lo de la seguridad, eso ya se hace que el turismo se propicie un poco más, ¿verdad? Y aparte de eso también es lo calmado que es el lago. Accesible el presupuesto de uno. Algunos llegaron desde el interior del país. Para disfrutar ya los últimos días antes de empezar a trabajar. ¿Por qué el lago? Porque pensamos que iba a estar un poquito más solo, más tranquilo. El incremento en las visitas también mantuvo en alerta a los cuerpos de socorro, quienes ya reportan emergencias atendidas. Por lo que sugirieron no abusar del consumo de alcohol y a los padres no descuidarse de sus hijos. Primeramente, recordarles que si andan bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, que no abusen mucho de lo que es el lago. Hay unas partes bien profundas y unas partes planas, ¿verdad? Pero la mayoría alrededor del lago es bien profundo. ¿Les ha tocado ya atender alguna emergencia? El día de hoy hemos realizado lo que son dos rescates simples. El día de hoy sí se hicieron varios rescates también. ¿Los rescates que realizaron fueron de personas que en qué estado? Dos niños de 12 y 15 años. En cuanto al comercio, a pesar que hay mucha afluencia, los vendedores reportan una baja en sus ventas, por lo que están a la expectativa de que mejoren en los días que restan de la semana. Para El Noticiero, Raquel Herrera.